¡Suscríbete al canal! Yo estoy llorando por teléfono, le digo, ¿qué te pasa, hija? Me dice, ay, Tali, hay que estar ahí para saber lo que se siente. Bueno, la Teresa con tal de estar en todos lados. Ah, sí, ella con tal de estar en todos lados. Ella fue los primeros días cuando se la veía, bien, 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 bien. Era un mundo de gente, dice que no cabía ni un alfiler, pero como es la Teresa que arremete, despacito, despacito, fue empujando, empujando, hasta que llega justo, justo frente a la casita y justo en el tanque la ve. ¿Qué? Me dice, Tali era la Virgen del Carmen con el escapulario, con el manto, igual que en las estampitas. Y la mujer del ingeniero Maure, ¿vos la conocés? Bueno, ella ha visto a la Virgen del Perpetuo Socorro, con el niño, con los ángeles custodios, y eso que ella es judía, ¿eh? Así que es para creer porque los judíos no son de andar viendo cualquier cosa. Ah, sí, sí. Y sí, porque cada uno ve lo que puede. Bueno, a mí me han dicho que apareció una, ¿no? Con el manto azul. Y era el canario vivo. Y era el sueño pequeño. Que velaba con empeño los cuidados del canto. Era un hermoso ejemplo. Dale, bailamos. De color a damascar. Era un beso resignado a la misión de cantar. Era sensible escuchar. De su garganta sonora, la nota grave que llora en un constante llorar. Daba a entender su trinada, de que una angustia sufría. Por ese falto día de aquí, era su plato un pelo. De su garganta sonora, la nota grave que llora, 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 la nota grave ¡Suscríbete! 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 No, no puedes preguntar, solo preguntar uno de nosotros. Es en las reglas. Y me aseguro que uno de nosotros siempre dice la verdad y uno siempre dice. Es una regla, también. Él siempre dice. No, 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 no. ¡Oh, lo que es! ¡He es un lio! ¡Ahora! Respira, ¿no o no? ¿Quién me dice que esto le lleva a la casa? ¡No! ¿Yas? Ben, el otro chico le lleva a la casa y este otro le lleva a la muerte. ¡Oh! ¿Cómo te lo sabes? ¡Ah, él podría decir la verdad! ¡Ah, entonces no! Así que si te ha dicho que sí, la respuesta es no. Pero ¿cómo te ha dicho? ¡Ah, pero él está diciendo que sí! Así que si te ha dicho que sí, la respuesta es no. Espera un momento. ¿Es eso verdad? No, no. Nunca entendí. Sí, es correcto. Nunca podía hacer esto antes. Creo que estoy mejorando. Es una pieza de cake. ¡Stop! ¡Help! ¿Qué dices, Hel? ¡Helpy! ¡Helpy! No, no. ¡Helpy! 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 ¡No! Pues entonces, ¿qué camino? ¿Qué camino? ¿Qué camino? ¡Uno! ¡Clejame! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Es una gran decisión! ¿Qué camino querías ir? ¿Sí? ¡Que camino! ¿Qué? Bueno... ...since I'm pointed that way, I guess I'll go down. She chose down. She chose down. Was that wrong? Do that now. ¿Qué? ... ... ...